Que me da la gana, que no vas a ir a hacer ella, que me des el despertador, ya está. Pero que me da... que no... No vas. ¿Cómo que no voy, Luisita? ¿Pero qué dices? Que de verdad que lo tengo todo pensado, cabrino. Ah, sí, venga, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a ponerte una armadura o vas a comprarte un repelente anti-sobones para que no te toque? ¿Qué vas a hacer? No, pues le voy a exigir al productor que le pare los pies a ese energúmeno y ya está. ¡Anda! ¡Qué buena idea! Sí, hoy lo he intentado. Si lo vas a tirar al productor, que seguramente el productor te va a ayudar y te va a proteger. Que no, Amelia, que no. Que los hombres se protegen entre ellos, caramba. Si no hace nada, lo voy a hacer yo, Luisita, de verdad, que está todo pensado, no te preocupes, tranquila. Que no, no puedo estar tranquila, Bela, no puedo estar tranquila. No vas a ir y punto, ya está. Vamos a ver, si ese gañán se sobrepasa, le voy a dar un mamporro que se va a acordar del resto de su vida, Luisita. ¿Sí? Sí. Bueno, pues estupendo, pues mañana yo voy contigo. Ah, sí, 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 como si fuese tu guardaespaldas. Y como se acerque a ti, se los va a ver conmigo, ¿eh? Ya te aviso. ¿Cómo vas a venir tú al ensayo? ¿Cómo vas a venir tú? Bueno, pues yendo, y como si acerque a ti, me voy a pegar un puñetazo, que lo voy a empotrar contra la primera pared que encuentre. Que no te ríes, que va en serio. No, que no, que no me da la gana, que vas a ir y punto. Luisita, por favor, que no nos podemos permitir que dejes de trabajo y lo sabes perfectamente. Confía en mí, dámelo. Prométeme que si se mete contigo o te toca, te vas a defender y luego te vas a marchar. Te lo prometo.